¿Qué balance se puede hacer de esa experiencia que ha vivido tanto el cuerpo técnico como los jugadores del RSV, realizando un largo desplazamiento hasta Barcelona, viajando también en avión y disfrutando de una experiencia muy bonita? Pues bueno, la verdad es que sí, ha sido una experiencia inolvidable, que era el reto y el objetivo, que los chavales pasaran una experiencia inolvidable para su vida y la verdad es que ha estado todo espléndido y bueno, desde aquí quiero dar las gracias también a la organización de Arabia Saudí porque la verdad es que un club al final te ponga todas esas facilidades y te den todo a cambio de nada y la verdad es que conseguir esto ha sido bastante fructífero y bueno, nos sentimos bastante realizados por esta experiencia, sobre todo por los chavales, por lo que se ha vivido, por la experiencia, por todo lo que es el viaje en sí, por el partido, por las instalaciones, por la convivencia, de todo lo que se ha vivido y bueno, y eso es lo más importante, la felicidad humana de cada y cada uno de los componentes nuestros que es el EREB y su cuerpo técnico. Curiosamente también ha sido la primera vez que el ERE Deportivo Fútbol Club, en este caso su filial, ha salido fuera de Andalucía, a excepción de la vez que se han ido a Ceuta, paseando el escudo del ERE Deportivo Fútbol Club. Bueno, la verdad es que eso dice mucho del club y bueno, que pasemos fronteras de este tipo es lo que esperamos, con mucho trabajo, con mucha humildad, con todo a cambio de nada y bueno, intentando pues mostrar nuestros valores por toda la región española y por todos los sitios donde podamos estar. A raíz de ahí, bueno, creo que el comportamiento nuestro ha sido ejemplar en todos los sentidos y bueno, muy contento por toda la experiencia. En lo que respecta al partido, no se pudo conseguir la victoria, pero el filial demostró una gran imagen, dispuso de ocasiones claras para haber maquillado, incluso haber obtenido un resultado mejor, eso habla mucho también del buen trabajo de Franci y su cuerpo técnico, ¿no? El Jerefe está haciendo un grandísimo trabajo, estamos en la clasificación de la parte de arriba, lo usando para reponer ascenso y bueno, la verdad es que el equipo está bien armado, el equipo está bien trabajado y ayer, pues bueno, sinceramente pues mucha gente que había ido de fútbol y de ojeadores y demás pues me hablaron del equipo y que le había gustado mucho, la verdad es que igual que perdido podíamos haber ganado, pero bueno, meramente en el tema deportivo y futbolísticamente hablando, pues la verdad es que también muy contento, no solo con el partido de ayer, sino con las trayectores del Jerefe. Gracias.